¡Veto! ¡Veto Cacela! Sí, señora, señor infante, el veto de la gente, del pueblo de la Argentina toda. ¡Señor veto Cacela! De Canal 9, para todo el planeta Tierra. Acá lo tenés de punta en blanco. ¿Cómo le va, Veto Cacela? Gracias por su palabra. ¿Viste? ¡Veto Cacela! ¿Qué haces, capo? Un poquito los que están atrás de cámara. No se ve ahí. Por favor, no se ve. Es el gesto, es el gesto. Los trabajadores de la televisión. Acá no se ve bien, pero... ¿Qué haces, Víctor? Así como lo ven, él ordena todo el piso, el querido Víctor. Y se va después para el sur, para... Para ver el lado de Verazategui. Un capo total. ¡Ah, es de Veraz! Hombre muy cercano a Romay. ¡Qué miedo! Mira, así es, jovencito como lo es... Si yo te he hablado, ¿para qué me pongo? Jovencito como lo es, fue un hombre clave de Romay, muy jovencito. Sí, chiquito. Fue típico. Y Romay lo eligió. Fue típico. Romay lo eligió como sobrino. ¿No? La verdad, porque él se da maña para todo. Fogonazo. ¿De dónde? ¿De qué parte? De Polvorines. No, no, pero en Corrientes. Ah, Bellavista Corrientes. Bellavista, un lugar divino. Para todo Bellavista Corrientes. Rita, Rita. Acá. ¡A qué facha! Mirá qué miedo me da, Gabito. Gabito es un sex symbol, un sex symbol detrás de cámaras. ¡Habla! 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 Saluda ahí a la dos, así te duele, te río. Saludo. Me parece un bravino. Pensé que en el barrio todos saben que sos cámara. No, no me sabe nadie, sabe nadie. ¿Y ahora no? ¿No estás ocultando? ¿Debes guita? Parece uno de los que jugamos el otro día. ¿Debes plata? No, ¿cómo voy a ver plata? ¡Ni puede ser! No, no, yo tengo todo el día. En el barrio, digo, porque si te ven y te dicen... Ah, bueno, por ahí. Ah, bueno, bueno. La gente detrás de cámara. ¿Nene, bien? Bien, bien, Betito. Bien. Otro hombre clave del piso. Del piso. Sí. Si él no estuviera, ¿qué haría? Franco, bueno, Franco, ya. Ya me conozco. Miguelit, Miguel era. Mirá. Manu Lanzini, Alexis. Alexis, otro hombre clave. Hace todo bien con los cables. Sí, con el micrófono. A veces. ¿Se conoce la gente en el barrio? Sí, sí. No vamos a hacer chistes del micrófono y esas cosas. No, no. Bien argentinos vinculados al órgano viril. No, nada. Gracias por todo, Alexis. Rita, Rita, Rita. Rita se escapó. Qué pan, mirá qué linda está. Ven y cuá, ven y cuá. Mirá, mirá la que nos viste, la que nos viste. La que nos ven con los menores a todos. Y nos desviste. Y aparte una diseñadora de loco que en cualquier momento nos deja porque sale la línea Rita. Rita, Rita y Beto. Te quiero mucho. No, no, nos vamos a Nueva York, a la Fashion Week. Olvidaste. Ahí, siempre lo mejor estaba detrás de cámara. Y faltan, faltan un montón. Pero no me quedé con esto. Bueno, bueno, ¿se escucha bien en el fondo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Era más verdad. Bueno, ¿puedo presentar a alguien? Esperá, te voy a contar a alguien porque les tengo que presentar. Sí. Otro integrante del grupo que no está acá a la vista. Está la gallega, Edith, está Ade y está... Ani a la vista. Primero te cuento. Swiss Medical tiene el diagnóstico para todo lo que vas a sentir durante este mes. Fiebre mundialista. Es eso. No te preocupes si lo que te pasa es que querés ponerte gorra, bandera y vincha todo el tiempo. Por eso te invito a conectarte con tu pasión. Swiss Medical Medicina Privada. Conectate con lo que te hace las viejas luces del viejo varieté. Acá van a ver en pantalla. ¡No! ¡Viejo Carolo! ¡Qué lindo, qué lindo que es! ¡Hola, Horacito! ¡Cómo se extraña, Horacito! ¡Qué vacío que deja cuando se va! ¡Qué caripela hermosa que tiene! Vamos, arrancamos por el culo de mí. Está mejor que nosotros, eh, ahí del hecho. A ver, Horacito. A ver, ¿cómo estamos? ¿Se escucha bien? Muy bien, muy bien. ¡Bárbaro! ¡Vamos! ¡Fuerte y claro! ¿Cómo la estás pasando, Papucho? Acá estoy tempranito. Son tres menos veinticinco de la mañana madrugadita. Es tu horario. Ahí estás encendido a esta hora. No, pero esto no es Buenos Aires. Acá no hay escabio, Beto, y entonces me duermo temprano. De uno a diez. ¿Cuánto extrañás? Nueve. ¡Ah, no extraña! Un montón, por el extraño. Es casi todo. Casi todo, casi todo. No es fácil para él irse. Está bien, está pasando barba, está en un mundial, pero está lejos, viste. Y acá se te extraña, Horacito. Yo también, yo extraño mucho, mucho. Este, en vivo, ¿por qué ponen sobrio? Siempre estoy sobrio. Mira cómo leyeron. Pensaba que no leías el zócalo. No, no siempre. Mira cómo lo leyó. ¿Estás sobrio? ¿Qué dijo, Carlos? Escuchame una cosa. Carito el poquito alcohol que se consigue. Terrible, terrible. Una copita de vino, una copita, ¿eh? Vale diecisiete dólares. ¡Eh! Y el otro día pagué una botella, porque fui a cenar a un lugar razonable, porque eso es difícil conseguir lugares razonables. Y pagué una botella de vino argentino, ciento veinte dólares. ¡Uf! Hay que exportar vino, Beto. Cuando vuelvas para acá y vuelvas al peso, te chupás todo, porque va a ser barato. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero es así, un dólar son tres sesenta y cinco cataríes, real cataríes. No, pero bueno, si nos decís ciento veinte dólares, es un dinero, no hace falta. Bueno, ahí vamos con vos, Horacito. Quédate un ratito con nosotros. Che, Julio Bárbaro, el alfa este que anda con la bandera yankee y la bandana yankee, parece que no quiere hinchar por Argentina, no, a mí no me va a dar la marquita acá en la mejilla, no quiero agarrar una bandera argentina, me da asco. Yo soy estadounidense, él se siente estadounidense en Argentina. Se auto percibe. Uno que yo sé que está ahí atrás, ¿sabés las cosas que le diría? Así que vamos a ver, vamos a ver cuáles son los argumentos que esgrime, si esgrime alguno. Por favor, señor director. Bueno, entramos en la historia. La vemos. Y estoy muy feliz de estar con vosotros. Ya no hay party, hay party. La estudiantina de gran hermano se vio revolucionada ayer por el debut de la selección argentina en el mundial, un poco por el triste resultado del partido, pero mucho más todavía por la fea actitud de alfa al rechazar nuestro símbolo patrio. Una escandalosa acción que generó repudio y bronca en las redes y empujó al veterano gran dolor al precipicio. ¿Zafará de esta el polémico participante o el domingo que viene lo tenemos hará fue de la casa con su colección de bandanas? Como decía Coti, empezar a repartir banderitas, tomar la banderita. Hay alguien que tenía una bandana que no era argentina. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Era una bandana que tenía la bandera de Estados Unidos. ¿Y qué dijo? Miró y dijo, esta es mi bandera. ¿Tenemos el archivo? ¿Quién era una banderita? No, jamás. Esta es mi bandera. ¿Qué? No, jamás. Esta es mi bandera. ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? No, 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 no. Uh, no. ¿Entonces qué haces acá mirando partidos? ¡Esa canalla, Danqui! Me sentí ofendida. No, yo no estoy de acuerdo. Y me sentí ofendida como argentina. ¡Cállate, loca! Se señaló otra bandera, no la argentina, cuando Coti le ofrece la nuestra. Con la bandera de Estados Unidos viendo el mundial, para mí era innecesario. Es cierto. Pero porque justo el día del... Es provocar, es de provocar hoy. En la casa voy a hacer algo. ¿Habla bien inglés el hombre? Me parece como un tipo... Me parece que es... Yo vivía 11 años en Estados Unidos. Y en Florida tenía el 6 tax, el 7% de taxes, sobre todo. ¡Cállate a la casa! ¡Vamos! ¡One shop! ¡One shop! Hola, mi nombre es Walter. Estoy haciendo este video de Fort Barrow. I can't speak in English because I was living in Florida the last 10 years. ¡Stop, stop, stop! Bueno, la verdad que Alfa estuvo muy mal. Sí, sí, sí. Muy mal y causó mucha bronca en las redes. Sí, 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 sí. Que lo quieren sacar esta semana. ¡Te tienes que ir! Buen día, no se olviden, si cae en placa, Alfa US 9009. La patria primero. ¡Vamos, Argentina! ¡Para todos ustedes! Alfa rechazando la bandera. Walter al 9009. Anda a pedirle a los Estados Unidos que te voten. Pedazo de suerte. Alfa al 9009. Hoy es un día de fiesta. Yo voté por esta. Si Maradona estuviese vivo, ingresaría a la casa de gran hermano por segunda vez solo para sacar a patadas a Alfa por renegar de nuestra bandera durante un Mundial. Te voy a buscar a tu casa. ¿No te vas a ir tomando sol en Miami? Ya se cree que es americano. I will send in this video in one minute, ¿ok? Thank you, bye bye. Podés tener el pensamiento político que te quieras, podés ser de hiperderecha, de izquierda, del centro y adentro, pero la Argentina es la Argentina. La muerte es que con los jubilados. Es el Mundial, es Argentina, no te puede ver la bandera de otro país. ¿Quién te dio a ver en esta entierra? Un poco de respeto para la Argentina, creo yo. Petardo que explotó, tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! Las casas de brujas de los antipatrias en este país han terminado todas mal. ¡Mirálo! ¡Mirálo que este país es toda mierda! ¡Este es el que va a Estados Unidos! ¿Qué carajo estamos haciendo la campaña de tiempo para ver esos muertos? ¡No sirven para nada, en realidad! ¡Nada que ver! ¡Con charola! ¡Se de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La pregunta es, ¿sobrevive o no sobrevive esta? Eh, no. Si va a Plano no sobrevive, a esta no sobrevive. Esto le va a sumar votos negativos. ¡No la pongo! En fin, hasta nuestra querida Chiru le soltó la mano al amante de los hot dogs, el béisbol y el día de acción de gracias. Lo repito, porque vale la pena. ¿Quieres una banderita? No, jamás. Este es mi grande. No, 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 no. ¡Uh, no! Entonces, ¿qué haces acá? Mira mi partido. Pero qué pelotudo, Dios. Es insoportable el alfa. A mí me caía mal, después me cayó bien, después me caía mal, después bien y a partir de ahora ya me cae mal. Por favor, o sí o no. Ah, bueno, ¿te diste cuenta? Basta, finichera. Ahí lo veíamos, ya esta mezcla de Ricardo Ford y Rolly Serrano, captándose de su nacionalidad estadounidense. Un Ricardo Ford pobre, vamos a decirlo, a quien seguramente Estados Unidos se expulsó por incompetente, por inútil y por no tener visa. Porque si no, estaría viviendo en Florida. Ya un tipo que acentúa Florida en la O, de esa forma, viviendo en la Argentina, es cache. Es tilingo, tilingo, tilingo. Es pardo. Es pardo. Verdeza la palabra. No calificas, no calificas para la visa de allá y no calificas, me parece, mi amor, para el voto de acá. Sí, afuera. Porque si la gente que vota a Gran Hermano en su propia casa no te echan esta... Ahora. Andá a hacerlo en Estados Unidos. Andá, René. No, no. Con la batería en Estados Unidos. En el gran hermano de Nueva York. Hasta Biden te echa. Sí. No echan. Después no lo quiero ver a Alfa tratando de hacer política o algo después de esto, ¿eh? Ojo, no. Andá a pelarte un riñón allá. Sí. No, gratis. Andá a hacerte un tratamiento de conducto. Por favor. Y después venís corriendo acá a hacer el tratamiento de conducto. Así va a dar la parte. Sí. Ahora, se ve que alguien le llamó la atención o le dijo algo porque luego vio el partido con la camiseta. Alguien le dijo, te pasaste... Ya es tarde, ya lo dijo. Pero de atrás en placa. No, che. Si lo mandan a placa a los amigos, que se vaya de la casa de... Hay que sacar a... Porque de la camiseta hay una marca de una empresa que da dinero de préstamo. Claro. El domingo se va. Por un sponsor. El domingo se va. Lo queremos hacer. Bueno, pero primero tiene que quedar en placa, así que los compañeros lo tienen que nominar primero. Igual siempre lo nominan. Ahora lo nominan, vas a ver. Sí, igual, como no lo sacaron, quizás esta vez no lo nominan. Y se vaya a vivir a Estados Unidos. No quiero leer los mensajes que me llegan de Miami. No quiero leerlo. Ya sería... ¿Está buscado? Lo habrían parado. Me puede mandar una demanda por calumnia sin curia y les tengo que comprobar lo que me... Sí, se le han vuelto. ¿Los unos tomó eso? Y esto que viajan bien en... ¡Uuuh! Y sí. Y acá... Es la frase típica que la escuché de la chiquita. Acá deberían haber dejado que nos invadan los ingleses, papá. ¿Sabés cómo estaríamos ahora? ¿Qué opinás, Horacito? Ya me imagino lo que opinás. ¿Escuchaste todo perfecto? Quiero tu opinión. Escuché todo perfecto, Betito. Yo te voy a decir una frase nueva. Está todo guionado y es un mal actor. Puede ser. Pero este parece tener una historia de amor con Estados Unidos, que no está mal. Sí, no está mal, pero lo que no se entiende es por qué se volvió. ¿Por qué no se quedó en Estados Unidos? Es no correspondida, porque Estados Unidos no lo ama, evidentemente. ¿Cómo no puede pisar acá? ¿Acá dónde? Sí, me escriben de allá. Gente de Miami, dice. Que tampoco lo quieren allá. No lo quieren de ningún lado. Si el amor fuera tan grande, no habría necesidad de pisarla tanto. Y de explicitar tanto. Sí, sí, sí. Bueno. Pero apenas salga de la casa, puede tomarse el primer avión. Claro, obvio. Nosotros lo invitamos. ¿Tiene la visa? Lo invitamos a que vaya a separece a matar. Tiene que tener la visa. Para ti hay que haga una colecta para que se vaya. Que se vaya. Que se vaya y listo. No sé si tiene visa. No quiere. Claro, ese es el problema. Que se vaya. Hay una visa, la de talento, que esa no la va a conseguir. Sí, sí, sí. Go home. Go home. Alfa go home. ¿Está listo para salir a explorar lo inexplorado? Sí. Llegó una locura que se llama Alaskan Outsider. Es la nueva serie limitada de la pick-up de Renault. No sé si la viste por la calle, en el campo. Para los que saben disfrutar al máximo, al aire libre. Para los verdaderos, Outsiders. Tenía razón. Qué polémica, querido, con el bar y con los upsides que están ahí. ¿Qué? ¿Qué cancherea? Se van a ir. Es verdad. Vos viste lo que inventaron ahora de muñequitos, ahora muñequitos animados. Todo mentira, Beto. Todo mentira. Se comieron y le anularon un gol a Argentina que valía. El gol de uno de los goles que hizo Lautaro era plenamente habilitado. Plenamente habilitado. Pero inventaron un... Se olvidaron que la cancha mide 70 metros de ancho. Se olvidaron. Y se olvidaron de un jugador que estaba en la punta. Ellos hicieron la zanateta esa que hace. ¿Un minito? Con uno que supuestamente tenía el hombro más adelante. Se olvidaron del otro jugador. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que están haciendo con el fútbol. ¿Comiste, Horacito? Hoy a la noche sí comí. Comí en una terracita. ¿Qué cosa? En una terracita comí pizza. ¿Una qué? ¿Cuánto vale una pizza? Por curiosidad. La pizza valía 65 pascualitos de acá. 65 pascualitos de acá son cerca, más o menos, de 20 dólares. ¡Guau! ¡Cara la pizza! ¡Sai Luca! ¡La pizza! ¡Uy! ¡Carísima! Comparado con el vino, es un regalo. Pero es picante. Vas a venir pelado, Horacito. ¿Dónde desayunas? Yo te digo, por lo que yo sé que te llevaste, vos vas a terminar ahí, ¿eh? No sé si llegamos a la final, si vos llegás con la plata, Horacito. No, no llego, no llego. Por eso traje plata mía. No, y con la tuya. No sé si te acasa con la tuya. Con el restito que te... Con la mía, no. Entonces me llevan en cana acá. Acá es fácil que te llevan en cana, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver el informe. Horacito tenía razón, mirá. ¡Miego, Diego, Diego! ¡Miego! 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 Todavía resuenan los lamentos por la derrota de Argentina en su debut mundialista y todas las críticas apuntan al polémico VAR. Es que los muchachos de la FIFA idearon para esta ocasión una tecnología con todos los chiches pero que a la hora de la verdad parece estar hecha con regla y transportador. Una metodología que despierta encendidos debates y que tuvo como su primer opositor a nuestro inefable Horacio Pagani que como un verdadero Quijote se plantó contra los molinos de viento de quienes quieren destruir al fútbol. ¿La tenemos todavía? No importa, no importa, la buscamos. Tranquilos, estamos en vivo. Ponémela en el plaques entonces si la tenemos directo. Infobae. La polémica que pudo cambiar la historia. Las imágenes que muestran a Lautaro Martínez habilitado en el segundo gol anulado en Argentina-Arabia Saudita. La imagen posta, la que verdaderamente tenemos que ver y tenemos que analizar es una que apareció después en redes sociales. Esto es lo que nosotros vemos. Sí. Esto vemos nosotros por la FIFA. Ajá. Eso es lo que nos muestra la FIFA. Solo es esa partecita. Exactamente. Y no se ve este. Ajá, ajá. Y no se ve esta parte. Sí. El número 13. Dos choreanos. No, ajá no. Ajá la pelota, güey. ¿Y pero qué cambia este chico? Devuélvanme el punto. Que lo está habilitando a Lautaro Martínez. ¡Gol! 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 Habla para todo el país. Está enojado porque es una ofensa al fútbol esto que se hizo. ¡A la pepeta! No se puede aceptar lo de la semana pasada porque la imagen la pasaron 20 veces por televisión. Directamente es una mafia. Están mostrando algo por televisión donde vos estás viendo que no pasa nada y te están anulando un gol. Pero fíjate el tipo cómo la ve. ¿Cómo la ve? Clarín. Las redes estallan por un posible error del VAR en Argentina-Arabia Saudita. ¿Estaba habilitado Lautaro Martínez? ¡Obvio! El VAR cuando Argentina se acerca al arco rival. ¡Ladrones! ¡Todos ladrones! ¡Todos ladrones! El VAR de Arabia Saudí versus Argentina. ¡Corre! ¡Corre, Huguito! ¡Corre! Yo siempre estuve en contra del VAR. Porque ahora hay doble sospecha. Ahora se puede sospechar del árbitro y se puede sospechar de los que están adentro de la casilla del VAR. ¡No, no, no, no! Los tres goles que nos anularon. Yo creo que uno es robado. Sí, 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 sí. Este VAR milimétrico te permite, te permite poder manejar un poquitito el resultado. Sí, 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 sí. Yo creo que el VAR es un arma de destrucción política que construyó y que creó la FIFA. Pero, ¿cómo ves? El problema, apareció por todos los canales y dejó al desnudo todas sus falencias. Desde su opinión, el problema es que para manejar correctamente el VAR se requiere saber de geometría y perspectivas. Esto ya es demasiado, che. Ahora lo único que falta es que los partidos de fútbol los dirija un arquitecto o Adrián Paelsa. Este señor me cobra 179 orzai. 180, patrón. 180, con las compusencias a este señor que le decía... ¿Cómo le va a cobrar 180 orzai? Epa, pará. Este es el Garraf One, que es una garrafa que gracias a un sistema de perillaje de finito a lo hecho, permite ver con una mira telescópica de metal forjado. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Estamos viendo cómo se ve por medio de... con eso mismo sabemos cuándo es la fuerza. ¡Esa es una tecnología que va a matar al movimiento socialismo! Chicos, ese no era el tape, era otro. Lo que pasó ayer fue una cosa muy sencilla. ¿Qué es este tipo? No es un error de las líneas ni nada de eso. Es un error, uno, de aplicar bien el criterio a la hora de analizar un fuera de juego. Y es cuestión de que hay una persona que traza una línea y esa persona se ha equivocado. Nos hacemos unas pajillas. Son personas que no tienen absolutamente ningún tipo de conocimiento de geometría descriptiva. Tú me la mene a mí, yo te la mene a ti. Está alivio de tensiones. Esto al ojo humano es imperceptible, o sea, un codo o lo que sea es imperceptible. No, está bien. El pichichi. Este es un error completamente humano porque no saben escoger el defensor adecuado. Bueno, marche preso, flaco, pero no marche preso seis meses, marche preso 30 años, flaco. Yo creo que la FIFA no tiene absolutamente ninguna mala intención en el fútbol. Está claro que la FIFA ha demostrado siempre ser completamente transparente y completamente objetiva. Me encanta la ironía de Nacho, crack. ¡Sos terrible! Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Escucha, Horacito. No queríamos aburrir a la gente con términos demasiado técnicos del fútbol porque este es un programa que no es deportivo. Pero es importante esto porque habla de la corrupción. Ese muchacho que veían ahí es un arquitecto de Asturias que formó parte del programa Chiringuito mucho tiempo, programa más popular deportivo en España, y jodía con el bar, y jodía con el bar diciendo cuál es la joda. Él marca que, lo que llaman punto de fuga, está mal marcado intencionalmente, de forma que haya un metro para acá o para allá según la conveniencia. De hecho, este muchacho es arquitecto, digamos, un pibe tan preparado que él propuso un bar alternativo, más serio, escuchás, Horacito, y riguroso. ¿Cómo terminó? Se dice en España que la gente de la FIFA pidió que lo desplacen del programa. No. Lo echaron del programa, que era una atracción del programa. Claro. Y sus compañeros no lo pueden seguir ni en las redes. No. Lo han aislado del mundo del fútbol. Ahora hablan, hago una nota como esta y explica lo que sabe y lo que puede. Pero, por supuesto que dice que el segundo gol argentino era un gol legítimo. Dice él porque hay que ver que se lo almuerdan por un brazo. Decime, Horacito querido. Mirá qué cara de agrandado que tenés. Pero, me es que yo digo las cosas antes que ocurran. La verdad que sí. Por eso tiene razón. Visionario. Yo sabía que iba a pasar esto y, claro, ahora la sospecha es doble, ¿no? Porque antes se sospechaba de los árbitros bomberos y ahora puede ser un carro entero el que está en el bar. Un carro entero de bomberos. Claro. Si vendieron una sede por varios millones de dólares para cada integrante, o para varios integrantes de la FIFA, y la mandaron a un país que no tenía ni una cancha, ¿cómo no van a manipular la ley del upside, el bar? ¿Por qué en el informe él en un momento dice que la FIFA es transparente? ¿Qué? Era una ironía. Era una ironía porque aparte de la FIFA le habrán mandado 40 cartas de documento, ni unos nombres. No. Entonces tiene que expresarse así. Claro. Los periodistas, por supuesto, se dieron cuenta. En fin, Horacito, otra vez pagan por algo. Tenía razón. Tiene la tarsectoria de tiene. ¿Cuántos viajes a la luna, Horacito? ¿Cuántos viajes a la luna? ¿Cómo progresaste? 4 millones, 4.25. Maniquí, mirá, ¿sabés? Te digo, ayer se agotó, el martes a la mañana no había maniquí en la Argentina. Y te digo, el sábado que viene, ni te digo. El maní argentino, como verdadero hincha, no para de saltar, alentar, irritar a Rivas de las mesas en la prueba de cada partido. En las buenas y en las malas. Un cartelito, un papelito a ustedes donde tienen que patear. Vos, Messi, ¿sabés? Vos, Lau, Lautaro, fuerte a la punta. Y Martínez, Dibu, ya sabés, te paso los nombres para donde patear. Ahí está. Así que, fuerza, confianza. Fuerte, fuerte, técnicamente la selección, ¿eh? Hola, Messi. Martínez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Escucha una cosita. ¿No te sona una remera? Apareció el logo del Mundial. ¿Deja de cuenta lo que está cuidando? ¿Quién se la coima? Dale, pero pague, dale, pague. Escúchame. Es Catarí, ese a mí me suena argentino. ¿No te son? Igualo. ¿No lo reconocen? ¿Estás pidiendo plata? Sí, nunca. Dale, vamos con la vista, muchachos. Vamos, ya, vamos. Quieren ganar, pongo la plata. Pero... ¿Ves que no es? Es una cuestión de un espectáculo. Pero, vamos, vamos. No es. ¿Te das cuenta? Se quise infiltrar como el logo del Mundial. Qué mala, más cómoda. El árabe del Mundial. Pero lo descubrieron enseguida. Viste, le reconocieron la voz, me parece. Escucha bien, este mes la Cardeus tiene seleccionado para vos un colchón modelo VIP, porque es Lip, un colchón de categoría mundial. Ahorrá hasta un 50% y pagalo en 18 cuotas. Y el envío, gratis. Y, ¿sabés qué? Si somos campeones, la Cardeus te devuelve el 50% de lo que pagaste. El 50%. La Cardeus es tradición de... Bueno, si decimos al Chapo Martínez, no todo el mundo tiene por qué saber de quién hablamos, pero lo van a reconocer por aquel... Tráeme la Copa Messi, tráeme la Copa Messi, viralizado en todas las redes. Vino una vez acá un ratito. Sí, vino. En su momento de cuando recién explotaba. Claro. Se hace convertir en un personaje popular en las redes. Como no ganamos aquel mundial y ahora encima de que perdimos el primer partido, lo tildan de mufa, le dicen de todo, que es una locura. Algún pavote aparentemente hasta lo amenaza. A la familia. Más locura todavía. Al hijito. Y a la familia, al papá, a la familia que vive acá en Argentina. Sí. Que está acá. Hizo un video donde se lo ve angustiado de verdad. Y la pareja, la mujer, muy angustiada también. Toda la familia angustiada. Vamos a verlo. Volvió el mundial y con él regresaron la pasión, las banderas y el Chapu Martínez. Sí, Doña, aquel oscuro personaje viral que se coló en nuestros oídos hace cuatro años con su pegadiza arenga futbolera y que hoy no puede ni asomar el hopo a la vereda por miedo a las represalias. Y es que el polémico muchacho se ganó una fama negativa que él mismo fomentó, pero se le terminó yendo de las manos. Este año, más que la copa, le tiene que pedir a Messi que le consiga un pasaporte a Mozambique. Luz, cámara, acción. Falta nada para el mundial. Y vos, Messi, a cruzar los dedos. Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa, traeme la copa, pulga, tráeme la copa, tráeme la copa, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa, porque Messi se lo merece. Eso fue hace 45 años. A ver, papito, para, 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 escúchame. Ese video que dio la vuelta al mundo, logró que él viaje a Rusia, bueno, ahora podríamos decir que le están haciendo bullying y le dicen que es Mufa. ¿Castín? A ver ese tuit. ¿Se dieron cuenta que Chapo Martínez subió una foto yendo a Qatar y se empezaron a romper los jugadores? Y esta obra se titula Chapo Martínez y cómo cagarle la ilusión a un país, dos. Estas cosas que pasan, no tienen que pasar más. A ver qué dice el portal. Infobae, la angustia del Chapo Martínez luego de recibir amenazas tras la derrota de Argentina. Esto lo arrastró desde hace cuatro años. Es duro, ¿eh? La verdad que no sé qué hacer. Viste, cuando a veces no te pasó que alguna vez estás perdido, ya llega un punto que no sabes. Probé calentándome, p***los. Probé jugando con eso y haciendo que era Mufa para divertirme y reírme. Probé todas las alternativas, chabón. Me apenó. El Chapo Martínez subió más de 10 videos victimizándose porque Trolls lo están amenazando de muerte. El mismo que hace cuatro años hizo un video Mufando un penal de Enzo Pérez y que hasta declaró haber cargado toda su adolescencia a un compañero colorado por Mufa. Que se joda. Fíjate esto. ¿Y sabés lo que le decimos a Enzo Pérez? Pérez, traeme la copa, Pérez, traeme la copa, Pérez, porque Pérez se lo merece. ¡Apa! Y la cosa no termina acá. Llega un momento que no sé, es demasiado y me pone mal la de las amenazas que me bardea este con Menja y bueno, y tengo que exponer eso y es horrible, pero lo expongo. Cadena 3, afirman que amenazaron al hijo del Chapo Martínez por tildarlo de Mufa. Fuerte, muy fuerte. Hay que matarle al hijo al Chapo Martínez. Horrible, esa es la palabra. Eh, bueno, este, seguimos. Mi viejo me mandó un video de 10 minutos, amigo. ¿Vos sabés la angustiada que tiene que estar tu papá para que te pase eso? Y me pone mal, mi viejo así con 70 años, no estaba a pasarse mal la sangre. Uf, qué difícil. Pero lo más grave es que empezaron a amenazar a su esposa con matarle al hijo. No, claro, que le iban a matar al hijo. Están locos ustedes. Escuchen, escuchen. Desde el día de hoy, desde la mañana, desde que arrancó el partido, que mi marido, el padre de mi hijo, Martín Martínez, conocido por ustedes como Chapo, está recibiendo amenazas constantemente en las redes sociales de que lo van a matar. De que lo van a esperar a la salida del estadio para molarlo a palos. De que lo van a ir a buscar al hotel donde está. Amenazas con hacerme daño a mí. Y amenazas con que van a matar a nuestro hijo, que tiene 6 años, que es una criatura. Yo me voy a creer. Asesínenlo a Chapo Martínez, métanlo preso, pero que no vuelva. Chapo Martínez, ojalá los cataríes hagan un asado con tus gomas, gordo p***o. Pero no todas son pálidas para el pobre Chapo y su familia, ya que cuentan con el apoyo incondicional de la liga de los famosos más populares de las redes. Empattle. Los mismos inadaptados de siempre, haciendo lo único que saben hacer, odiar, destilar veneno. Es verdad. ¿Querés más? Tweet de Coscu. No te metas, Coscu. ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido, le están amenazando que le van a matar al hijo solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir. Habla. Para todo el país. Fue una esfera bastante heavy. Y sí. Recibí muchas amenazas a mi familia, a mi hijo. Está mal. Mensajes, me filtraron el número, me mandaron una banda de mensajes. Y bueno, nada, pasé unas horas del infierno entre amenazas, bueno, puteadas, olvídate, millones. ¿Por qué esa maldad? Llamadas. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Ja, ja. Grupo de WhatsApp que me agregaban y me recababan a puteadas. Sin más prólogo. Stop, stop, stop. Traeme la copa, Pulia, traeme la copa. Traeme la copa. Perdón. ¡Messi! Es que se lo merece. Sí, sí, Messi que se lo merece. Tomá, acá tenés tu copa. Me tenés repodrido con tu video. No, Pulia. Vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Bueno, nuestra soledad para este chico Chapu, para la familia, para el padre, para la mujer, para los que estén padeciendo una locura, que lo estén amenazando de cualquier manera. Punto. Dicho esto, el pibe generó un millón de seguidores en relativamente poco tiempo con un perfil altísimo. Provocando un poco también, porque dice, mira cómo lo mufa en Sopérez, mañana mira cómo lo mufa. Él también jugó algún papel en algún video con algún influencer, reconociéndose que, entre comillas, mufa. Entonces el otro lo retaba y se dejaba retar. Ya que tiene una familia preocupada, la misma familia podría sentarlo, reunirse, decir, che, cambia un poquitito el papel. Correte un poquito de ahí, porque estás generando algo negativo. Claro. Para que no sufra, porque si no, no lo disfruta. Él en el video cuenta eso, que probó todo. Probó a reírse de que lo tiraban de mufa, a enojarse, a contestar, a no contestar. Quiero decir, o sea, probó todas las posiciones posibles. Pero los haters son los haters, no importa lo que hagas, te van a tirar mierda, entonces no hagas caso, no hagas caso. Bueno, tiene que correrse, a lo mejor no tiene que hacer nada. Bueno, pero lo que es imposible ya una amenaza de muerte es fácil. Claro, acá ya me parece que tomó un tono diferente, porque el hostigamiento digital prácticamente no está legislado, entonces es muy difícil poder actuar legalmente para cortar con esto. Sobre todo si tiene amenazas concretas. Mirá, ¿sabes lo que suele pasar acá? No en la Argentina, en el mundo, por lo que hemos visto y leído. Más que un loco que venga y te mate, que la verdad que es menos probable, a veces terminan mal ellos mismos. Claro. O en un pozo de depresión, en una decisión comida, personal. Así que digo, me parece que se tiene que cuidar de él mismo más que de algún loco, que más que amenazar por Twitter, hater, que ya los conocemos. Así que va a tener que hacer algo con su figura pública. Para así no sufre la mujer, tiene hijos, creo. Puede pedir una disculpa, puede pedir una disculpa, decir que se equivocó, que se fue de mambo. Le está, me parece, faltando alguien que le diga, a ver, vamos por este lado, guionemos por este lado. Yo creo que... No estamos justificando a ninguno de estos locos que lo amenazan. Yo creo que el camino que va a seguir justamente es esto, el contar y contar con el apoyo de muchos de los influencers que están allá en Qatar. Por ejemplo, ahí estaba con uno, creo que es... Coscu, dio su apoyo. Y Zardo Ponce. Tengo Roselo también, muchos de los influencers también me parece que ese es el camino que eligió, ¿no? Alguien le tiene que decir, si se va a vestir de árabe como se dice, yo no justifico ninguna locura, a mí me cae bien. Pero que va a haber mucho cabeza de termo, ¿qué le va a haber? Y si perdemos con Arabia, le va a molestar. Pero Beto, había muchos... Está en la Argentina, ¿viste? Había muchos hinchas que habían comprado justamente esa chilaba de leche blanca con la bandera argentina. Que tiene alto perfil y se visibiliza, diferente a una persona anónima que... Yo qué sé. Me parece, me parece que tiene que ahí darle una vueltita, sobre todo para que no sufra él y su familia. Sí, seguro, obvio. Horacio ni le importa, esto puede estar en Qatar. No sabe quién es, explícale. No sabe quién es, no lo ubica. ¿Quién? El uniforme. Está dormido, tiene sueño ya. Hubo uniforme. ¿Un uniforme? Yo digo que es muy peligroso el tema en el fútbol. A mucha gente le han perjudicado largamente eso de ponerle la etiqueta de mufa. Y es muy malo y muy feo. Y ha ocurrido mucho en el fútbol argentino. Ha ocurrido mucho en el fútbol argentino, pero las personas lo han sufrido mucho, mucho, mucho. Había jugadores, que vos sabés Beto, que cuando iban a partir un penal le nombraban a uno, aquí, y esto provocó que esa persona quedara casi aislada en el tema del fútbol. Y era un jugador bárbaro y después fue un entrenador fenomenal. Siempre pasan estas cosas y es un tema muy peligroso en el fútbol, es muy peligroso. Bueno, cuando parecía que estaba de moda y había ya pasado de moda y desterrado, volvió con más fuerza que nunca en este Mundial y creo que lo nombrábamos ayer al pasar. Es mufa una diva de la tele, un expresidente, cualquiera que aparezca demasiado en pantalla y justo coincida que lo poncharon las cámaras cuando hizo la labia. Una locura. Mufa. Volvió con más fuerza que nunca. No, no, hay que calmarse con eso. Acá no creemos en nada de eso. Ya saben que a veces antes de empezar el programa nombramos 8 o 10 personas de la farándula que lamentablemente... Lo sufrieron. Y acá estamos. Lo han padecido. Y acá estamos hace 17 años, así que tan mufa no deben ser. Pero bueno, este es el país en el que vivimos. Mirá lo nuevo de galletitas trío. Llegaron las tarteletes frutos del bosque, canastitas rellenas de permelada con el sabor de los más deliciosos frutos del bosque. Tan, pero tan ricas que es imposible comer una sola. Probalas y comprobalo. Sí. También disponible en su versión frutilla. Fuertes, aplausos. Galletitas trío. Tienes sueño ya. ¿Tienes sueño, Horacio? Está bárbaro. Este, esta es la hora. ¿Viste que cada uno tiene su centro circadiano? Sí. El reloj biológico. Este es el horario de Horacito. 3, 4 de la mañana. Sí, igual se... ¿Ves cómo está? Se lo nota fresco. Mejor que cuando viene acá. Se lo nota fresco. Se nota que su cuerpo se ha limpiado en tanto alcohol que toma en la semana. ¿Te dormiste una siesta catarí? No, no, no dormí una siesta. Dormí ahora un ratito antes de empezar el programa. La cocota. Ah, con razón está tan relajado. Está bien, está bien. ¿Qué hizo con la señora? Vieron las ofertas que llegaron a Casa del Audio, ¿no? Ah, buenísimas. Sí, genial. Si querés ganar una tele Philips por semana, prepará la cámara de tu celular para escanear el código y participar. Entrá ahora, casadelaudio.com y encontrá el mejor precio en este momento en tecnología electrónica. Ah, el grandote. El grandote de gran hermano que lo rajaron rápido. El primero. Ubican a la madre. Sí. Porque la madre medio que lo contuvo al salir y hacían videos como si fueran telenovelas que fueron criticados por alguno. Es muy joven la mamá, hay que decir. Muy joven. Bonita, vamos a decirlo también. Sí, muy bonita. ¿Con quién estaría iniciando con una amistad que se convierte en relación? Miren. ¿Estás tirando onda a todo el mundo? ¿Qué onda? ¿Qué te picó? ¿Vos no estás con Maya? Yo no estoy con nadie, ya te dije. ¿Vos no te busqué? Insistí y no aflojaste. Capaz te confundiste, pero yo soy azul y no espero a nadie. Epa, epa, epa. Se sabe que desde que le dieron el raje del Big Brother, el inflamado Holder anda apurulando por las pantallas como bola sin manija. Y en ese contexto, al siempre punzante Ulises Haidt se le ocurrió hacerle una nota radial a su progenitora Gisela Gordillo. Y resulta que entre una cosa y otra, el conductor le tiró los algos a la mamá del joven Holder, quien no dudó en agarrar viaje. Parece que la fuerza transformadora del amor afloró rapidito, así que tenemos romance en puerta. ¿Se da cuenta, Doña? Escuchen bien. ¿Estás de novio con la mamá de Holder? ¿Cómo? ¿Estás de novio con la mamá de Holder? Y nos contestó esto. Le hice una nota radial la otra semana. Y bueno, nos elogiamos en la nota. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Estuvo divertida la charla donde vos pensaste que yo era un posible cliente. Podría ser, ¿por qué no? O sea, si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. Gisela, la verdad, es una mujer hermosa, tiene un lomazo. Gracias. ¡Arriba toda! 42 años tengo. Parece vieja. No, ¿qué vas a hacer vieja? Pareces de 33. Tienes un lomo bárbaro. Asadito, corderito. Pegamos mucha onda. Yo le dije que cuando venga para Capital, podíamos tomar algo. Mostrarte como un tipo sexual, capaz de todo. Y ella me dijo, mirá, este fin te puedo. Bueno, se dio todo muy rápido, dinámico. Yo le ofrecí parar acá, conocernos y así fue. Tuvieron 10 encuentros sexuales. ¿Está en tu casa viviendo con vos todavía o se fue ya? ¿La Holder sabía que ella se quedaba en tu casa? ¿Es celoso o nada que ver? Lo dijo. Por lo que sé, ella le comentó al hijo. Apá. Es más, creo que hasta le habló bien de mí. Así que eso ya es importante, ¿no? Me cayó muy bien. Es una mujer, aparte de ser para mí hermosa y muy atractiva. Es sexy. Gabriela. Hola, Gisela. ¿Estás ahí? Por teléfono. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, Gisela. Acá estoy con Jaíz. Hola, Uli. Estame con este muchacho que estaba solo. Te saluda, Uli. Hola, Uli. ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos con problemas de sonido. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡P*** de tu madre! ¡No soy yo! ¿Eh? Escúchate, escucha. Hablá, Uli. Hola, Uli. ¿Sonreí? Mi vida... Vamos, 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 vamos. Tiene una sonrisa tan linda, tan linda. Y no sonríes. Manica y manica. Y es un dulce. Es un dulce de leche. Que sos un dulce de leche, te dice, Uli. ¿Qué te le ha gustado? Aparte de ser una bomba, es muy, muy dulce. Tiene mucha sensibilidad. Y bueno, y pegamos mucha química en la intimidad. Hubo mucha pasión. ¡Qué bueno! ¡Para! Me fichó un bultazo. Primero, obviamente, hay que entrar por los ojos porque es una bomba y una cara que me encanta. ¡Claro! ¡Chupo todo y escupo los huesitos por el aire! ¡Estuvo bien el sexo! ¿Qué vas a ver eso? Estuvo zarpado. ¡Aterri, maestro! ¡Fue terrible! No estoy tan sorpresa como todos ustedes. Se prendió fuego la casa. Esa boquita es mía y de nadie más. ¿Te dio miedo, Ulises, que a su hijo no le caigas bien o te tenga un poco de celos? ¿Qué está diciendo, señora? Yo te lo conozco. Creo que antes de que él tenga una opinión, que alguien lo conozca y saca sus propias conclusiones. Vamos, vamos, Redondián. Yo con Tommy me cuento todo. La verdad que nos contamos todo. Y yo le dije, escuchá, gordo, yo voy a Buenos Aires y conocí a este piu, Ulises, ahí. Y me dice, ah, bien, no es cachero. Fachardo. Uh, esa es buena, el fachardo. Tommy es celoso, a nadie le gusta, pero a este pibe le pareció lindo. Lo logró. De esta manera, sin comerla. Ni que verla, Holder se ligó a un mediático como festejante de su madre. Así que no sabemos si estará contento o no el pibe. Pero lo cierto es que a mamá Gisela se la ve bastante conforme, teniendo al festivo Ulises como flamante candidato. Algunos centímetros más tarde. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Uy, justo este otra vez. Ah, no sabía que iba a estar. Subime el retorno, por favor, al piso, un poquito. ¿Cómo te va, Estela? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te va, Estela? Gisela. La mamá de Holder no se llama Estela. Gisela, Gisela. Realmente es una pandemia de pelotudos. Ulises, ¿no lo puede corregir en el momento? ¿Qué más? ¿De dónde? ¿De dónde está? Gisela, no puede desautorizar al conductor del programa. No, está bien. No, está bien, está mal. No, está bien, está mal. No, está bien, está mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pasa que cuando habla del conductor, los demás callados. No, seguro, pero ya salió con el talonero de facturas en la mano. ¿Viste lo que es? Es de Leo. Claro, ni siquiera te percataste. El espumoso. Puta madre. ¿Y se reconocieron enseguida ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo la reconocí. Yo reconocié una sonrisa hermosa. Escuchame, suena la campana, es porque el cura está dando misa. Hacéle caso a tu tío, mirá, 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 mirá. Ella es una bomba, mirá. Y si, o sea, soy muy prudente, pero... Sí, y a todo esto. En la intimidad es una... Y a todo esto. ¿Qué pasa con el delantilidad? Una bestia en la intimidad. Una bestia sexual. ¿No le da vergüenza? Bueno, yo veo... Ulises Hyde, hermano de Natalia Hyde, por supuesto. Veo relación de largo aliento acá. Sí. De año, mirá lo que te digo porque... ¿Por qué? Ella le tiró mi vida un par de veces. Luego él. Él dijo que en la intimidad... No me gustó que haya dicho... Hubo una química muy... ¿Eh? No me gustó que una... Sí. ¿Por qué tiene que detallar cómo es ella en la intimidad? Bueno, pero ella lo hizo. Bueno, le pregúan también. Pero ella contó que también había sido un fuego en él. Bueno, esto fue un hecho público. No me gustó. Yo me imagino la próxima Navidad... Bueno, las próximas Navidades... Con... Ya Ulises instalado. Con la mujer. El hijo que va a ser como el hijasto. ¿Quién pone la casa? Holder que se enoja con... Che, mamá, vos siempre... Che, 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 che... Ojito con tu mamá. Bajá el tonito, ¿eh? Ulises que me lo pedo a Holder. Bajá el tonito, pendejo, ¿eh? No le grites a tu madre. Pedirle disculpas. Se va animada. ¿Te imaginas la próxima Navidad? Porque esto va rápido, ¿eh? Qué guay. Pero lo de Monk y ella le puso los puntos. En la casa de quién se hace. Fundamental. Y a mí me lo veo más en la casa de ella. Viven propietario. Viven propietario. Viven propietario. Viven propietario. Viven propietario. Fines de semana de por medio son más duraderas. Porque no te ves todos los días, entonces no te cansás. Sí, no convivan por ahora. No convivan. No, por favor. Los veo muy enganchados a los dos. No. Fines de semana, perfecto. Perfecto. Muy enganchados. Y si Holder se manda una macana, Ulises High lo manda en cana por radio, ¿qué? Mucho no le cuesta, ¿viste? Bueno, que sean felices. Si no es la parejita del año, le pegan el palo, ¿eh? Bueno, escuchá. De RF, clásico de siempre ahora, nos presenta los nuevos bocaditos de RF. Vas a probar la mejor combinación de chocolate y menta. Andá a tu kiosco porque se están agotando, ¿eh? Hay que tenerlo siempre en casa para la noche cuando te da ganas de algo dulce. De RF es un siglo de sabor. La pelea menos pensada. Pensábamos que no había forma de que se crucen los universos de Elegante y Alex Canigia. Que andan por universos. Van a boliche diferentes, curten ropa diferente, estilos diferentes, escuchan música diferente. ¿Viste? La cinta es el lío que se armó. Orígenes diferentes. Bueno. Orígenes diferentes. Bueno. Pero lo criticó duramente Alex y reaccionó Elegante. Y ahora quedaron diciéndose cosas. Sí. No sé de qué edad están ustedes. Vamos a verlo. Mientras la monada está preocupada por el partido del sábado entre Argentina y México, en el que hay que ganar o ganar, en el país pasan cosas realmente importantes que parecen quedar en segundo plano. Como ocurrió ahora con la tremebunda disputa cibernética nada menos que entre Alex Canigia y Elegante. Un auténtico choque de mundos entre el insondable mediático Very Top y el popular cantante de Cumbia 420. ¡Impacto! Agarraron en las redes porque Alex Canigia dice que la música de Elegante es música, lo dijo así, textual, dijo, pedorra. La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. Te va gustando. Ni Elegante ni Elegante. Qué trap ni trap. ¿O no? ¿Eh? Aguante los ochenta y los noventa, ¿no? Qué Elegante ni Elegante. Esa música de hoy en día, pedorra. Pero el Leán tomó la cadena, tomó la posta. ¿Ah, sí? Pero mi cadena es más grande que la tuya, Lelu Lelu. Hijo de Canigia, te falta 900 gramos para hablar de mí. Uh, se picó. Que tengo me lo gané yo. Uh. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar. Barat. Barat. A la hora de comprar gentileza y calidad. Pero tranquilo, muchachos, televidentes. ¿Eh? Que la venganza se sirve en un plato frío. También Elegante me gusta mucho. ¿No? ¿Escuchan Elegante? ¿Escuchan ese tipo de música? RKT, ese tipo de música, no, yo... ¿Qué escuchas? Gardel y ese tipo de música. Ah, eso sí. Muy clásico, muy conservado. Sí, Matecito, Gardel y un asado. Qué Elegante, Elegante. Esa música vendida, pedorra. ¿Qué le contesta? A mí me había mandado audio, mensaje, todo, que quería que lo vaya a visitar. Que mi música era una... una bomba. ¿What? Cuando había, viste que había una discordia anterior, me había puesto... Cuando te veo, te rompo la boca. Y mi ignorante... Son dos boludos. Un poco de cuidado. Yo le había respondido esto, mirá, tranquilo. No te enojé, no te enojé. ¿Cuántas veces hiciste chiste para la gente humilde? Y yo, sin embargo, te sigo, creo. Hace rato. No se puede hacer más lento. Yo puedo comprender que él, quizá, su forma de laburo es a través de un personaje, que ese personaje hace una diferencia entre una masa de gente. Una masa. Y yo también tengo mi personaje, que mi personaje es ser yo. Pero yo tengo algo que quizá otro no tiene, que le puedo decir, guau, me lo gané yo. Mirá cómo te quedó eso. Yo de la high, como el caviar, y vos tan mortadela, le dice a Elegante. Si te gusta fumar, agachate y fumate mi venta. ¿Lo dijo? Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela. Aunque el mono se vista de seda, mono queda. Aprendela. Abuela, la c*** de tu madre. Abuela, me vas a romper el corazón. Muy poeta. Lo de arriba me recuerda a una época de su madre, ¿no? Como de la high, de la mortadela, era algo que su mamá decía. Obvio, Marcelo. En verdad, Alex es un tipo que cae mucho mejor cuando hace las cosas humorísticas. Es la primera vez que estás en los Martín Fierro. Sí, llegó los más pijudos. Cuando se pone malo al pedo y te bardea por bardear, ahí me parece que no genera lo mismo que genera cuando se pone divertido. Claro que sí. Vos lo ves, de verdad, y no ganó nada. Pensa, pensa, cuándo se va con tu casamiento. Elegante, tiene calle, la sufrió, canta, digo, tiene una hija, se fuerza. La verdad que Alex, si no hubiese tenido los padres que tienen, no sé a cuál lejos hubiera llegado. Lo anotó solo el pibes. Lejos de ser empate. Tiene un apellido, pero sigue porque la gente lo quiere, le gusta a la gente, algo de él atrae. Es todo una polenta. Ante semejante panorama, no son pocos los que creen que la mejor forma de capitalizar este desencuentro es que Elegante y Alex armen un dúo y canten tirándose mugre en escena, tipo los Pimpinela, pero con cadenas de oro y mucho cotillón. Ya tendrían eslogan promocional y todo. Alex y Elegante, el combo más picante. Y ojo, que si salen por los barrios hacen roncha, ¿eh? Yo creo que Alex Canija ni lo ubica Elegante. Viste que es un muchacho que nunca se sabe en qué país vive. Alex no debe saber que, viste, vienen los muchachos de General Rodríguez y Moreno con 100 motitos que te rodean la casa, viste, porque anda siempre acompañada. Para mí sí que lo ubica, él quiso hacer una carrera musical con siempre, top, top, top. Y se quedó con esa canción. Yo estoy 100% con Elegante todo lo que hizo, todo lo que logró, lo logró por mérito propio. No tiene el apellido famoso de nadie, así que a llorar al campito. Para mí lo que hizo fue subirse a Elegante, que en ese momento es una persona pública, que cualquier cosa que diga o haga va a ser título de los portales y de la prensa. Y Alex dijo, a ver, estoy más o menos lavadito, no tengo nada que decir, me engancho con uno, lo insulto y de camino me suben a los portales. Alex no pudo cantar dos frases seguidas, intentó hacerse el trap, pero no pudo hacer nada. Ahora, yo no sé cómo van a hacer, me lo ofrecieron en un programa. Bueno, Elegante tampoco es Pavarotti, vamos a ver. No, pero tiene una carrera, pero te rima, pero te mete una rima. No, tiene una carrera y tiene un escenario musical, que puede ser que no te gusta, pero la cumbia 420, tú le dices... Te puede gustar o no, pero... Lo que dice Canigia es antiguo, es como vintage, es como descalificar de un tilingo. ¿Qué nos muestra? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice esto? Se está armando un finito. Ni Elegante ni Canigia, mirá lo que te vamos a poner. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya... Me extrañé tanto. Parece decir... No olvides ser hermano... Vas a llorar, te conozco. Yo he subido. Cómo me gusta este programa. Escuchá. Que rima todas, que rima todas. Que rima todas. Volver con la fe de la noche. Cómo me gusta este programa. Cómo me gusta este programa. Lo que extrañás ahora una carnecita con tus amigos en ese famoso restaurante. Con un vino. Con un tanguito de fondo. Y te dice, escuchame una cosa. Muñoz, Morena, Pedernera, ¿quién era el día y quién era el puntero izquierdo? Te dice... Eso es lo que quiere Horacio. Pero bueno, había que cumplir el pedido de la patrona que quería ir al Mundial. Para la hoja. Elegante, a la escanija no te importan tres coracas. Mirá, tres y media son, se le ve en el reloj. Sí, tres y treinta. Buenas noches en pañales. ¿Hay algún bolichito que tenga carnecita, alguna parricita? No, encantado. ¿Qué? Nada. No hay nada, Beto. No hay nada. No hay nada. Pará. Urbio, estudo. Comida rara. No me digas que hay carne de camello. No. No, no. No. Es como la carne... Por lo menos no la vi, pero no. No, la verdad que no se puede salir de la pizza y de los fideos. Dice que la salchicha es rica, Beto, allá. Pero el salchicha no puedo... No, comete una salchichita. Aparte que recibe la presión con la salchicha. Y no te vas a ir... Es como Caller. Vas a estar un mes sin comer un pedacito de carne. No, todavía no pude comer carne acá. Comí recién... Fui a un restaurante que había cuatro panchos. ¿Viste? Cuatro panchos por 179, Pascualito de acá. Pascualito. Pero aprobado. Escuchame. Este... 50 dólares. ¿50 dólares cuatro panchos? ¿Con lluvia de papas? Te tenés que hacer amigo de un jeque. Los jeques comen carne. Se mandan a traer el lomo argentino. Metete en algún... Toma un vino. Y se sigue a como está. Vino, toman el vino en mascarilla. Hacete amigo de un jeque. Sos pagani, loco. Sí, claro. Pero acá lo único que me conocen son los hinchas argentinos. Que casi me... Me matan ayer cuando estuve en la parte donde están los hinchas. Y en la cancha me saqué más de mil fotos. No, no, no. Cuando decimos que sos más popular que Mariano Martínez, no exageramos. Y Cecilia... Ampliamente. Cecilia no se levantó ningún jeque. ¿Quién se va a encantar un jeque? Acá. Los jeques hay. Poquito. Acá son todos... La mayor parte de la gente son de Bangladesh, de la India y de Pakistán. No se ven, los qataríes son del 12% de la población. ¿Y no te ofrecieron camellos por Cecilia? ¿Te la cambiaron a la mujer por camello? ¡Humilito! No, me invitaron a hacer una excursión al desierto. Esto sería... Me acordé de Agote y Costello en el desierto. Sentaditos en la arena. Mirá lo que te acordaste, Horacio. Mirá lo que te acordaste. La estoy pasando para la mierda. ¿Y qué anda? Escuchame. Vos tenés que decirle, mi señora salió en Playboy. En Playboy la conocen en todo el mundo. Y te la cambiás por camello. Pero la patrona no se entrega. Me salvo que Cecilia hable inglés. Porque acá inglés se entienden todos. Porque verdaderamente ellos eran una colonia de Gran Bretaña. Y más o menos entienden el inglés. Porque tuvieron... Hasta el 71 era un protectorado inglés esto. Pero vos hablabas inglés, ¿no? Decías... Clean my room. No. No. Yes, yes. You speak English. Escuchame. ¿Dónde estás parando, querido? ¿En un hotel? Sí, esto es un hotel. Tengo una habitación gigante acá. Una habitación gigante en un hotel. Acá hicieron 100 hoteles para el Mundial, Beto. 100. Hicieron 7 estadios y 100 hoteles. Esto es una ciudad que parece... Cuando termine el Mundial no sé quién va a vivir acá. Y ese es el sucucho donde está, ¿qué es? Hay tres cruceros enfrente aquí, donde la gente vive ahí en los cruceros y mucha gente vive en Abu Dhabi, que está a 400 kilómetros y vienen para los partidos. No hay más lugar acá. Hay gente de muy pocos europeos, mucha gente de Asia y de los países vecinos ahí, ¿eh? Así que para poder hablar a Argentina tenés que bajarte una aplicación qatarí. Claro, claro. Yo tengo un chip qatarí en el teléfono este. Vos sabés que es para controlarte, ¿no? Y claro, seguramente. Por eso hay que tener cuidado con hablar mal. Te miden alcohol en sangre también. Esto lo están viendo, lo está viendo un funcionario qatarí a ver qué es lo que decís, qué no decís. Efectivamente. El Emir te está controlando. Te voy a decir, eres un país bárbaro este. Ahora es una maravilla. Está como el gallego hablando de la FIFA. ¿Quién necesita carne? Si se puede comer con carne. Como arrugó. Se le puede ver a los panchitos. Comete la salchicha. Está mirando el Emir, ¿viste? Cuando viajás sentís mareos, náuseas o malestar, por supuesto. Contás con Senelis Mareos, por suerte, para disfrutar de cada traslado. Con Senelis Mareos el viajar es un placer. Hay gente que hasta el bondi. Ahí está. Bueno, Melatol Plus. Quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus. Te liberamos, Horacito. Así podés ir a dormir. Bueno, como quieran. Beto, ¿estoy dispuesto a quedarnos hasta el final? No, viene el corte y no te queremos importunar. Andá a descansar. Un abrazo grande. Vamos arriba, eh. Y conseguí una carnecita, algo, Horacito. Vos podés. Sos argentino. Hoy resulta que... Sí, soy argentino. Mañana a las 10 de la mañana juega Uruguay con Corea. Y a las 4 de la tarde Brasil con Serbia. Lo pueden ver ahora Argentina, eh. Y es Uruguay-Corea, 16 Brasil-Servia. Bien. Lindo, lindo día futbolero. Un abrazo, amigazo. Chau, chau. Chau, Horacito. Te queremos. Nos vamos a meter en la casa de nuestro hermano premio. Que hubo un día bárbaro porque Alfita rompió el televisor. Están sin tele. Y de paso nos comemos un poco de maniquín. Quédate, ya venimos. Japón 2. Ahora Japón está arriba de Alemania por un tanto. Y ya solo quedan 15 minutos del segundo tiempo. Japón está superando al favorito del torneo Alemania. Otra sorpresa en el Mundial. Madre mía, qué pedazo de partido. Creo que es el mejor partido del Mundial hasta ahora. Señoras y señores, Japón. Japón le acaba de ganar a Alemania 2 a 1. Tomamos 2. 2 a 1, Japón-Alemania. Qué Mundial tenemos, Mari, ¿eh? No entiende nada. 26 grados. Cálida la noche. Mañana parece que hace mucho calor, ¿eh? Si te duelen las manos y no sabés qué hacer, te cuento que el dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente del mouse, por muchas horas de gaming o por artrosis simplemente. Los cartílagos y articulaciones se desgastan, se inflaman y duelen todo el día. Bueno, artrosstop, crema, palta vista y vera y empezá a entrenar tus ojos futboleros por estos días. Mirá, con Coltix, la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares. Coltix es espiando la casa. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Te cuenta lo mismo, me hizo. Volvió con él. Mirá, Wanda con Mauro Icardi. Elegante, desconsolado. Y Moria tratando de consolarlo. ¿Qué te pasa, Elegante? ¿Qué te ha pasado? Y lo llené con la Wanda y volvió con Icardi. Oh, mi amor, pero eso es cuento repetido. ¿Cómo podés oquerer a esa chiquita? Te dije que es brava. Para nada. Es su mejor momento y candy guardas. No darle bola, mirar para otro lado, proyectar la vida para otro lado. Mi amor, le tenés que aplicar ley fría, mi amor. Sí, sí. Bueno, si Moria... Ignorala, tenés que empezar a ver para otro lado. Desconsolado, Elegante. Lo tirás, sin ir más lejos. No, si querés llorar, llorá. ¿Qué tengo yo? Vos sos buen partido, mi amor. Te estás comiendo toda la casa. ¿Vos? Por favor. Únimo que te queda es Andrés, mi amor. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te gusta, papi? No, querido, pero... Yo lo predije. No, 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 a mí me pareció porque pegan las hormonas de ustedes. No. Es como que me da. Vos estás alzada, mi amor. Como las perras, esas que levantan la cola. ¡Basta, Moria! ¿Pero qué estás diciendo? Me está faltando respeto. ¡Ah, Elegante! ¿Qué pasa acá? Ay, pero qué... Acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, querida, con vos? ¿Con vos qué pasa? Yo te dije que eras brava vos, ¿eh? Más que vos no creo. Vamos a irnos los tres juntos y vamos a hablar los tres tranquilos. ¿A dónde? Porque acá no se puede. Ven, vengan conmigo. Otra vez. Ahora, trío, mi amor. Y una... Y Cardi. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo estás y Cardi? Ay, el encierro. Venga los huesitos. ¿No tenés ganas de ponerme la boina, papi? Yo tengo que lo que quieras. Ay, ponérmela. ¡Epa! Ay, qué de boina. ¡Opa, opa! Fachero nuestro Icardi, ¿eh? Tremendo. Mucha facha, Bautista. El encierro hace estragos, Beto. Y ya las notas con Abril, Olivera. Mira. Ya están tomando vida propia, ¿eh? Vuelo propio. Ay, Dios mío. ¿Qué puede pasar ahí? No sabemos. El encierro, el aburrimiento. Así nuestra Wanda y nuestro Icardi se unen en el último momento. A la Wanda no se le escapa nada. No. Y un hermanito chiquito, ¿por qué no? ¡Epa, epa! Ni lo digas. Ni lo digas. No tenemos que ir. No, qué pena. ¿Qué vamos a hacer? Yo si por mí me quedo, te digo la verdad. Pero bueno, vienen Tete y Voy, ¿no? Sí. Yo pregunto ahora, porque como tenemos la serie. Sí, tenemos el hincha. La hora exacta. El día del hincha. O si tenemos la serie. Sí. Bueno, quedate con Tete y Voy, pegaditos ahora con su programón, que nos tiene a todos enganchados. Y mañana volvemos, porque yo lo voy a ver. ¡Oh, ya la volvemos! Y sí, es jueves. Hace 17 años que estamos todas las noches en vivo, en el mismo horario. No te podés confundir. Lo mejor, ya hoy los vieron algunos, siempre detrás de cámaras, que son el baluarte de este programa, y vos, ahí, estés donde estés. Gracias por estar y que Dios te bendiga. Hasta mañana. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada, su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se contra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!